En medio de la gran cantidad de asuntos que nos rodean y luego cómo se concentra en uno con todas las vertientes que tiene, que es la reforma al poder judicial, cómo están tratando de que se acaben los amparos, cómo se van cerrando puertas con tal de defender el proyecto, en lugar de entender que la constitución es un asunto siempre inacabado porque las sociedades van cambiando, se van moviendo, pues déjeme hacer un alto, ¿no? Y déjeme hacer un alto con un tema que yo creo que para muchos nos convirtió, no solamente generacionalmente, en un elemento muy importante, que fue la muerte, que es la muerte de Fernando Valenzuela. Fíjense que se juntan en esta historia muchos elementos que son profundamente atractivos y también dedificantes, constructivos y alentadores. Un joven, un niño, pues, que sueña con jugar béisbol y que nunca se imagina que iba a llegar hasta donde llegó, y llegó más lejos de lo que incluso uno mismo imagina. Lo veremos todavía más al paso del tiempo. Fernando Valenzuela, de un pequeño poblado, de Chahuiquila, juega con los leones de Yucatán Béisbol, empiezan a verle virtudes, no es precisamente el prototipo físico de estos deportistas, ya sabe, de alto rendimiento, sino todo lo contrario, es más bien un hombre incluso reservado y que tiene muy claro cuál es lo suyo. Lo suyo es lanzar la pelota y lanzar la pelota y que nadie le pegue. Y también lo suyo era pegarle a la pelota, que en varias ocasiones lo hizo y mucho muy bien. Llega por un azar, si usted quiere, a los Dodgers de Los Ángeles, después de que haya buscadores y que iban detrás de él, y a los Dodgers les abre una puerta, pero inimaginable para los Dodgers. Ahí donde está el estadio, hoy de los Dodgers, vivían muchos latinos, particularmente mexicanos. Entonces los removieron para construir ahí el estadio. Esto generó naturalmente un encono y un enojo que usted se puede imaginar interminable. Y un encono, un encono que se manifiesta simplemente en oír al estadio de béisbol como una parte de la protesta, siendo que muchos de estos mexicanos, latinos, pues son muy aficionados al béisbol. Y tenían a los Dodgers como su equipo, pues ya empiezan a ser de ahí, de Los Ángeles, ¿no? Y los Dodgers tienen jugadores latinos, pero nunca habían tenido un fenómeno como el de Fernando Valenzuela. Cuando Fernando Valenzuela termina una temporada, lo ponen dos, tres partidos, lo hace muy bien en relevo. Una circunstancia lo coloca al siguiente partida, a la siguiente temporada, como abridor. Y a partir de ahí se convirtió en un fenómeno, un fenómeno que tenía muchas virtudes. En términos, el béisbol es de números. En términos de números, ponchaba una y otra vez. En términos de números, lanzaba partidos completos, lo agotaban materialmente. Pero usted vea, si le gusta el béisbol, sabrá que hoy los pitchers, máximo, ¿no? El otro día Gary Cole de los Yankees lanzó nueve entradas y todo el mundo dijo, ¿Nueve entradas? ¡Qué barbaridad! Generalmente lanzan siete o seis y van ahí preparando el camino para buscar la victoria. Pero estos viejos lanzadores de nueve entradas, Sandy Kufas, Whitey Ford, esos ya ni existen, ni existieran nuevamente, porque al fin y al cabo también diversifican el deporte con tantos relevistas, diversifican el béisbol. La gente regresó al estadio. Los latinos hicieron de Fernando Valenzuela su identidad. Fernando Valenzuela se convirtió en un fenómeno social, cultural y deportivo, todo junto. Y además, un fenómeno de identidad. Fernando Valenzuela significó mucho para la gente, porque al fin y al cabo la gente podía salir a la calle a gritar por un latino, por uno de ellos, por un mexicano, cuando se encontraban muy callados. Y en eso encontraban una identidad con todos los que le van al béisbol, que son estadounidenses de origen. Y entonces, ahí empezó a conjuntarse en el estadio una, le diría yo, una convergencia de razas sumamente interesante. Fernando Valenzuela falleció por un mal hepático. Fue un hombre siempre serio, tranquilo. En los últimos años sí se le veía su salud muy deteriorada. Pero yo le diría que valoremos, valoremos cómo un mexicano hizo lo que hizo. Poco a poco, en un poblado, en un pueblo originario de Chahuila, en donde recuerdo bien que conocí al periodista que vino de Estados Unidos, de la ABC, a entrevistar a su familia, y cuando llegó a donde vivía Fernando Valenzuela, casi lloraba y decía, no te puedo creer, Javier, que aquí viva este hombre, en esta cama haya vivido, y que aquí vive a su familia. Claro, las cosas cambiaron, porque Fernando hizo que cambiara. Y hoy, le diría, fue una etapa gloriosa para el deporte, que mire que de eso no tenemos mucho. Teníamos a Hugo Sánchez, que ganaba pichiches. Teníamos a Julio César Chávez, que era un fenómeno el boxeo. Y teníamos a quien fue un gran beisbolista, bateaba, pichaba, pero un gran beisbolista que generó un proceso de identidad entre la comunidad mexicana, la comunidad latina, en los Estados Unidos, y particularmente en Los Ángeles, donde sabemos que hay una gran cantidad de mexicanos. Descanse en paz, Fernando Valenzuela. Y también recordamos que el fenómeno, en buena medida, se dio también por otra razón. Esas narraciones de Sonia Alarcón, del Mago Septién, y de Toño de Valdés por Televisa, eran simple y sencillamente formidables y maravillosas.